¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES 20. Y directamente vamos a ir con ese jugador que es el que yo quería y por fin llegó al equipo. No os va a sorprender porque lo he estado intentando sacar como un loco esta semana, pero lo que sí tiene gracia es la manera en la que al final ha llegado el equipo. Os pongo ahí un poco en contexto, eran las tantas de la noche. Ayer estaba con Dani Anakin en el audio, estábamos probando cosas en el PES, jugando partidos y haciendo probaturas tácticas, ¿no? Total, que estaba ahí jugando y digo, bueno, voy a buscar otro partido más. No sabía yo ni qué hora era y resulta que me salió ese mensaje. ¡Hostia! No da tiempo. O sí. No da tiempo, ¿no? Vale. Ya apetecía el quinto, ¿eh? Que se iba a terminar, que cerraban para hacer las actualizaciones y todo eso, ¿no? Y yo digo, ostras, vale, pues no puedo jugar otro partido. Bueno, quedaba poco tiempo, digo, voy a mirar un poco mis equipos, mis cosillas, voy a ir preparando alguna cosita para algún vídeo. Y en eso que le digo a Dani, bah, ya se va la de la Liga Española, me voy a quedar sin el que quiero, me voy a quedar sin él. Pero bueno, mira, voy a echar uno más ya. Yo qué sé, por el qué dirán, ¿no? Vamos a hacer una última y la echamos. Voy a abrir, tío, voy a abrir una porque es que a ver si me sale o de gas. En el último intento. Que yo no sé cuántas he abierto aquí, ¿eh? Que he sobrado, ¿eh? 25 igual. ¡Oh! ¡Oh! ¡La última! ¡La última sobre la bocina! ¡Sobre la bocina! ¡La última! ¡La última, tío! ¿Qué he dicho? Voy a abrir la última. La última. ¡Pum! ¡La última! Quedan 10 minutos, ¿no? Para que se cierre. O 10 minutos, o algo así ponía. ¡Buah, chaval! En la última. O sea, cómo me han hecho sufrir, ¿eh? ¿Cómo me han hecho sufrir? ¡Y en la última sobre la bocina! Cuando ya cerraban los servidores y ponían las actualizaciones y se ponía todo eso. ¡Buah! ¡Y sale Odegar! ¡Odegar! Si no he hecho 25 intentos, no he hecho ninguno. No quiero hacer ni los cálculos de lo que me he gastado, pero bueno. Todo ha valido, ha servido la pena para que pasemos unos buenos ratillos, para que hagamos vídeos, para que hagamos entrenamientos, intercambios. Le hemos sacado partido al final a todos esos jugadores. ¡Pero bueno! ¡Por fin lo tengo! ¡Odegar! Y aquí veis cómo va mi Real Sociedad, que la voy a ir completando, la entrenaremos y en algún momento grabaremos algunos vídeos ahí jugando con la Real. Incluso igual un día me animo, cuando ya lo tenga todo hecho y un poco entrenado, igual me animo y estamos en directo jugando ahí con la Real Sociedad. Tengo hasta a Immanuel Alguacil, soy súper fan de Alguacil. Y bueno, pues esa alegría que me llevé ahí con Odegar cuando ya menos me lo esperaba. Y bueno, ya que el MyClub está bastante vacío, pues tenemos que ir buscando nuestras propias maneras de divertirnos, nuestros propios desafíos, pues esas cositas, ¿no? Por ejemplo, hacernos nuestros equipos, yo la Real, hay uno que me dijo que tenía el Valencia, otro el Celta y seguro que muchos hacéis lo mismo y os gusta ahí, pues ir montando vuestro equipito, ¿no? En principio tenía pensado grabar hoy la apertura de los Players of the Week, que están ultra potentes, pero súper. Hay un Neymar por ahí, que con el pelo rosa, que yo estoy deseando que me salga, porque ojalá le hayan puesto el pelo rosa a este Neymar para jugar con él. ¡Ojalá! ¿Os imagináis ahí con el pelo rosa ahí por el campo? Es que, no sé, tiene que estar guapo eso. Pero como voy con prisa, que juega ahora la Copa del Rey, justo mi Real Sociedad, contra también mi Real Madrid, tengo ahí el corazón dividido, pero bueno, voy con la Real, obviamente. Y quiero ver el partido, voy con prisa, así que los Players of the Week lo dejamos para mañana y así hacemos el partido de debut de los fichajes que justo nos lleguen. Y lo que hacemos hoy son 10 aperturas de los fans de la Liga Italiana. Hay una colección aquí, de delanteros, que esto es una barbaridad, con lo que me gustan a mí los delanteros. Ojalá, Coagliarella, Ronaldo, Immobile, Lukaku, Gómez, Velotti, Piazbek, o sea, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Petana, es que, o caca, ¿cuántos delanteros hay aquí, eh? Es una locura, Donnarumma. Bueno, pues a ver, querría que me salga Ronaldo. En verdad, es un Ronaldo bastante poco chetado. Es muy parecido al mío, sí, que me quedé el malo. Tuve dos y el bueno lo convertí en entrenador porque hago esas cosas. Este tiene más contacto físico, pero menos finalización. Son casi iguales. Pero bueno, me gustaría que saliera porque al final, pues, yo que sé, esas pequeñas variaciones puede hacer que rienda mejor. Me apetecería mucho Naengolan, que es un pedazo pitbull ahí en el centro del campo. Es un todoterreno de toda la vida, ¿no? Además, tiene bastantes buenos números. Y luego, hombre, pues, por probar, tuve a Piatek. No sé si este es mejor, pero 96 de media creo que pilla. Velotti me parece que 95, Lukaku 95. Tengo un Lukaku, pero Club Selection, que creo que es un poco peor que este. Y bueno, pues vamos a empezar ya, que tenemos trabajillo por delante. Y vamos a ir rapidito, ¿eh? Por lo que os digo, hoy no va a haber partidito ni nada. Pero mañana Players of the Week, debutando los jugadores. Tengo varias ideas por ahí que os traeré. Y varios vídeos guapos, guapos. La verdad es que hay cositas interesantes, ¿eh? Vienen cositas chulas, de verdad. Esto que... ¡Nain-Golan! ¡Nain-Golan a la primera! El que más quería. ¡Nain-Golan me sale a la primera! ¡Qué maravilla! Era realmente el que más quería, porque aunque Ronaldo me apetece, ¡Nain-Golan no lo tengo! Y, bueno, aparte de que su estética es así como, no sé, especial, ¿no? Mola ese tipo de jugadores ahí por el campo. Llega a 94, creo que llegaba. No tiene muchos niveles, 22. Pero bueno, tiene, pues eso, lo de toda la vida. O sea, más o menos defiende, más o menos tiene algo buen pase. Tiene potencia de tiro, llega al área, tiene de área a área. O sea, tiene, hace un poco de todo, ¿no? Bueno, pues tremenda primera apertura. Venga, vamos ya con las siguientes. Intentaré no detenerme tanto para ir más ligeritos. Para que esto sea, que tenga, pues eso, velocidad. A ver qué más nos sale. No sé... Hoy creo que no me va a dar tiempo a que hagamos los entrenamientos y salen repetidos. Pero no os preocupéis, que los haremos en otro vídeo. Tengo un montón de repetidos. Pero bueno, vamos a hacer unos entrenamientos muy locos ahí. Y por cierto, mañana Players of the Week. Luego, otros vídeos que no os quiero hacer spoilers. Más entrenamientos, más... Bueno, vienen muchas cosas. Así que suscríbete si no lo estás. Suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que están por venir. Porque la verdad que se vienen cositas guapas, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir. Ojalá me salga otro Nainggolan para que en ese vídeo de los entrenamientos... Pues oye, le podamos intentar meter una chetada. Aunque últimamente me dan mierdecilla de puntos de entrenamiento. Checo, tenemos a Checo. Este delantero el año pasado era uno de mis killers totales, ¿eh? Bueno, hablando de killers. En los Players of the Week que abriremos mañana, está Benzema. Que me parece que tiene una pinta de cañonazo. Creo que van tres, ¿no? Tres aperturas. Yo creo que sí, que van tres. He perdido un poco la cuenta, pero bueno. Si abro una de más, tampoco pasaría nada. Bueno, esta sería la cuarta. En principio... Eh... A ver, a ver, a ver... ¡El bicho! ¡El bichaco que hace acto de presencia! ¡Sale Cristiano Ronaldo! Bueno, es el mejor que hay, ¿no? Habrá mucha gente que igual todavía no lo tenga. Y es el que está deseando que salga. Bueno, pues el bicho. Maravilloso. Es un placer verlo por aquí. Me encanta. Cristiano Ronaldo, muy fan de él. Y bueno, pues ya sabéis los números que tiene. Es una bestia. De los mejores delanteros centros que hay. Delanteros centros. Pero además, si lo pones en el extremo, que es donde yo más lo utilizo. Pues a mí me parece que es buenísimo. También brutal. Las diez habilidades que tiene completas son iguales que las del mío. Estoy casi seguro. Y bueno, este termina pues eso. Con algo más de contacto físico, lo que he dicho. Y un poco menos de finalización. Vale, vamos a por la siguiente apertura. Me parece que no estaba llevando muy bien yo la cuenta. No sé. He mirado las monedas que me quedan. Y he gastado 500. Así que quedan 5 aperturas más. Bueno, creo que he gastado 500. En fin. Tengo la cabeza que no sería... Bueno, vamos a abrir 5 más. Que creo que con eso serían 10. Y a ver que si sale otro... Bueno, otro Checo, mira. Pues ahí tenemos un entrenamiento para Checo. En ese próximo vídeo que se vendrá. Haciendo chetadas guapas ahí. Checo no sube mucho de media. Pero bueno, que no todo es la media. No todo es la velocidad. O sea, Checo al final pues tiene... Tiene un player ID que es curioso. Porque es muy fuerte. Aguanta mucho el balón de espaldas. Se gira bien con el central ahí súper pegado. Y eso, o sea, realmente puede hacer mucho daño. Porque si fijas ahí al central. Y más o menos le ganas la posición. Te vas girando. Dejas ese defensa atrás ahí. Y ya puedes irte hacia portería. Chutar. Dársela a otro. O sea, este tipo de jugadores. Sabiéndolo usar. Haciéndose un poco a él. Yo creo que son... Son buenos, ¿eh? Vamos a por otra apertura más. Esta sería la sexta, creo yo. Porque ya no sé. Estoy pensando más ya en el partido de copa. Que tengo ganas de ir a verlo. Que me parece... A ver qué hora es. Empieza dentro... Ha empezado hace un minuto. Vamos a abrir rápido lo que quedaba. Del tirón. ¿Este quién es? Checo otra vez. ¿Y ahora qué hago con Checo? Tres veces Checo, ¿eh? Tres veces Checo. Entrenamiento de Checo. O intercambio por un jugador que tengo en mente. Y seguro que vosotros también. Uno que acaba de llegar hace poquito a Liga Italiana. Que me encanta muchísimo. Que es muy veterano. Que yo pensé que no íbamos a poder ya usar más en el PES. Pero por suerte sí. Y me lo habéis dicho el otro día. En el último vídeo que subí. Que hicimos varios intercambios de jugadores triplicados de bola negra. ¿Qué hago? O sea, entrenamiento de Checo por triplicado. Intercambio. Tres aperturas nos quedan. Y recordaros que un like se agradece muchísimo. Bueno, pues vamos a por la antepenúltima. Esta tiradita y dos más. Un Nainggolan. Molaría mucho. Otro Cristiano Ronaldo para entrenar a este. Y probarlo así ya en plan estando chetado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sería bueno? Uf, no tengo ni idea qué es. ¿Del Sassuolo quién era? Vamos a ver. Igual era jovencillo o no. Berardi. Este no tiene mucho interés. Penúltima apertura. Vamos allá. Venga, rápido, rápido. Esta es la siguiente del tirón. Hacemos rápido. A ver qué es lo que sale. Nos ha ido muy bien. Nainggolan. Cristiano Ronaldo. Tres Checo. Para decidir un entrenamiento. Por ese jugador que el año pasado me funcionó tan bien. Oh, un intercambio. Tenemos cositas ahí. Bueno, este es Balón de Oro. Falco. Vale, de lo peorcillo que hay. Venga, vamos a por la última tiradiña. Vamos a despedirnos ya con una última tiradaca. ¡Bam! De este solo voy a hacer 10 aperturas. Y no voy a hacer más. No voy a hacer la locura con la Liga Española. Ni las 2.000 monedas que me gasté. También con el de la Liga Inglesa. En este 1.000 monedas. Que yo creo que ya son bastantes. ¡Oh, Lukaku! ¿Es Lukaku? ¡Sí! ¡Lukaku, Lukaku, Lukaku! Tremendo fichajazo para terminar. Tremendo. Yo creo que es mejor que el que yo tengo. Este llega a 95 de media. Ya les voy a echar un vistacito. Y un entrenamiento muy top con Lukaku. Que casi no lo he utilizado. Ya sabéis que me encanta. Mi bestia. Mi querida bestia Lukaku. Pues me quedo de este vídeo. Lo mejor es que he hecho un fichajazo para mi equipo top. Fichajazo para quedármelo. Que no lo tenía. Como es Naengolan. Luego un Cristiano Ronaldo un poco diferente al mío. Que puede venir muy bien. Luego el triple checo. Lukaku para un entrenamiento super top. Hemos sacado cositas para vídeos que vamos a ir grabando en estos próximos días. Así que bueno. Yo creo que la cosa ha ido muy top. Espero que tengáis suerte. Si os animáis a hacer aperturas. Si os apetece. Y si no. Pues nada. Ahí están. Para el que quiera. Y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en muchos, muchos más. Y hasta luego.